¡Suscríbete al canal! Sexy, que sepa hablar, que tenga un mínimo de educación básica. Vamos, que no estoy pidiendo nada extraño. Que pueda pronunciar una palabra como inextirpable sin ayuda de logopeda. Mira, cariño, Wanda en aquella época, a su edad, pues ya hubiera tenido cinco hijos, se habría casado, habría tenido la tuberculosis. Yo qué sé, eso era una mujer de esa época. Pero no, estas chicas todas parecen niñatas de diez años con una voz de pito, que parece que han inhalado Helio, y dicen, ¡ah, sí, mega total, súper guay! Que no, que no. Que la mitad estaban vestidas de putas y la otra de bolleras. ¿Cómo? No, 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 no. Mira, le he bajado la edad porque lo dicta así el contexto histórico, y te lo he dicho. Lo siento mucho, de verdad. Yo quiero respetar eso. Cariño, tú sabes que soy la persona que más me gustaría darte ese personaje, pero que no, que... The story is the queen, Annie. ¿Silvia? Silvia. Hola, hola. Llego tarde. Joder, llego demasiado tarde. Valiente tiempo de mierda. Bueno, si es para la prueba, sí, hemos terminado hace media hora. Lo siento, lo siento, de verdad, pero estaba en la otra punta de la ciudad, y resulta que me he quedado sin batería en el móvil, y luego se me ha roto el tacón que se me ha metido en una rendija de ventilación de esas que no sé muy bien qué es lo que ventilan. Y luego, un tipo en el metro me ha estado manoseando durante todo el trayecto, y para acabar este viento que por poco se me cae la gorra y me caigo al suelo. Joder, vaya tiempo de mierda. ¿Está usted bien? Porque si quiere puedo mirar si hay un Valium en el botiquín. No, si estoy acostumbrada a estas cosas, de verdad, gracias. Por cierto, me llamo Wanda. ¿Cómo que Wanda? Sí, Wanda. Tengo el nombre adecuado. Me llamo igual que la protagonista, y esa es una señal. O conoce a muchas chicas que se llamen Wanda. ¿Y... ¿Y usted cómo se llama? Tomás Novacek. Ah, encantada. Espere. ¿Tomás Novacek? ¿El autor? Sí. Bueno, aquí he hecho la adaptación. Pero usted es el director, ¿no? Sí, también. Me encantan sus obras. Es que las he visto todas. Anatomía de una sombra. Es inmensa. La he visto dos veces. Esa no es mía. Ah, ¿no? Vaya que estúpida. Bueno, otra. Por ejemplo... Bueno, esta. Esta es buenísima. Bueno, a mí me enganchó desde el principio. Es como... Atrevida. Es sensual. Es sexy. Si te gustan las humillaciones y esas cosas. Bueno, normalmente no suele ir besida. Sí, soy más bien reservada. Pero pensé que eso me ayudaría a meterme más en el papel. Es como... Es como sadomasoquista. La obra, quiero decir. Bueno, no exactamente. Está ambientada en 1870 y... Ah, 1870. Por cierto, le he traído mi foto y un currículum. Ah, muchas gracias. A ver dónde lo he puesto. Bueno, aunque lo mejor sería que lo enviara a un e-mail. Si quieres que se lo doy. Mira, aquí está. Tome. A ver, sé que es demasiado corto. Pero estoy hecha para el papel, se lo juro. Además, cuando hice de Hedda Gabler, me dijeron que estuve sensacional. ¿Ah, sí? ¿Hedda Gabler? Sí. Teatro del urinario. Teatro del urinario. No he tenido la suerte de ver ningún montaje. En la... ¿De dónde has sacado el librero completo? Me la ha mandado mi representante. Pero a ver, ¿estás seguro que tenía cita? A las dos y cuarto. Además, la tengo confirmada hace tiempo. Sí, me lo he preparado muchísimo. ¿Cómo era su nombre? Wanda, ¿qué? Wanda Jordan, Wanda. Wanda. Siempre me preguntan si es mi nombre artístico, pero no, no. Es que me llamo así de verdad. Pues no, no está en la lista. Pero no es posible si me lo confirmó mi agente. ¿Usted está seguro que no estoy en la lista? Por favor. Por favor, ya, ¿eh? A las dos y cuarto. No. Joder. Vaya mierda, ¿no? Con mi representante. Pero bueno, ya que estoy aquí... ¿Qué está haciendo? Espera, espera, espera. ¿Qué está haciendo? Es que he traído mi propio vestuario. No, 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 no hace falta. Pero mire, he traído un vestido de 1870, un vestido de la época. Es que le va a encantar. Mira qué bonito es. No hace falta, de verdad. Le he dicho ya que no. Además, ya se ha ido todo el mundo. No hay nadie para darle la réplica. Pues me la da usted. Para mí sería un honor que me la diera el autor. El adaptador. Pues mucho mejor. De la boca del adaptador. Me encanta. Mire, basta ya, de verdad, señorita... Wanda. Wanda, eso. Además, estamos buscando otro tipo de personaje. Alguien diferente. ¿Ah, sí? ¿Y a quiénes están buscando? Buscamos a alguien mucho más... No sé cómo decirlo. Ya. Lo entiendo. Alguien que no sea yo. Siempre hay algún problema conmigo. O soy demasiado alta, o soy demasiado baja, o soy demasiado joven, o soy demasiado mayor. Es que sois un normal por pensar que por fin algo me va a salir bien en la vida. Estoy hasta el coño. Es que estoy hasta el coño. Joder, es injusto. Este día ha sido una auténtica pesadilla. Seguramente haremos otro casting otro día. Y la llamaremos. ¿Le parece bien? Pero ya que estoy aquí, hágame la prueba. ¿Qué le cuesta? Así no tengo que volver. Mire, Wanda. Mi día tampoco ha sido el mejor. He tenido que soportar 35 cretinas. Estoy muy cansado. Y además me están esperando para cenar. Ya. Así que lo mejor sería espiarme otro día más despejado. Estaría mucho más receptivo. Muchísimas gracias por venir. Enhorabuena por ese vestuario. Le felicito. Y nos vemos otro día. No, no creo. Eso me extrañaría. Pero queda muy bonito decirlo. Porque esto es un puto oficio de mierda. De gente sin alma. Por no contar con los 70 euros que me ha costado el vestido. Es que es muy bonito. Mire, parece de 1780. Sí, sí. Absolutamente de la época, sí. Es muy apropiado para Wanda. Bueno. Dicen que llevaba un vestido muy largo para evitar la censura de la época. Y porque odiaba su culo. Bueno, no, eso no es verdad. Resulta que ella, el personaje, en aquella época... Un segundo. Déjenme probarlo. Para que usted vea cómo me queda. Sí. ¿Vale? Gracias. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, no estoy hablando contigo, cariño. No, es que ha entrado una persona. Se me está haciendo un poquito largo. Pero termino en un minuto y me voy para casa, ¿vale? Y paso a comprar sushi. Venga, cariño. Vale, nos vemos en un momento. ¿Me puede abrazar, por favor? El señor doctor Severino Kuczynski. Lamento importunarle. Me llamo Wanda. Wanda Dunayev. Y me alojo justo en la habitación que hay encima de la suya. Anoche encontré este libro en el vestíbulo. Un ejemplar de Fausto de Goet. Y había un marca páginas de su propiedad. Tome. Esta mañana me he sentado a leerlo junto a los abedules que hay en el jardín, al lado de la estatua de Venus. Y me encanta. Se lo iba a dar a la doncella, pero he encontrado dentro una postal un poco atrevida. Le gusta a Tiziano, ¿verdad? Entiendo que le fascine la Venus del espejo. Es un cuadro maravilloso. Pero no pude evitar fijarme en un extraño poema que oía al dorso. Amar y ser amado. Pero más poderoso y bello es este tormento que me consume. El beso de esa mujer de quien soy su payaso, su esclavo miserable y servil. Yo tuve a bien verlo y releerlo y siempre he pensado que era lo que había sentido esa persona que estaba a mi lado. Buscándolo, buscándome, esperándome, siempre a mi lado y yo viéndolo, observándolo, queriendo tenerlo aún más lejos. Pero a mi lado, junto a mí, pero alejado de mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.